Hola gente soy Cheto y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warzone, ayer metieron la actualización de temporada 1 recargada, por si no lo sabéis, distorzado en el juego no se puede jugar muy bien pero hoy ya lo han arreglado entre comillas ya se puede jugar no hay ningún problema grave digamos y bueno hemos podido ver también los daños de las armas de cerca, su primer rango de daño porque no tenemos acceso a su segundo o tercer cuarto rango de daño, entonces os traigo los time to kill de las armas de cerca vale aquí tenéis mi página web que os dejaré en la descripción y también en comentario fijado tenéis una sección que se llama time to kill y le podéis dar a esta imagen bueno este texto o arriba el ttk vale lo mismo es así que cuando entremos aquí tendréis un listado de las armas de cerca vale de sus fusiles y cosas que matan muy rápido de cerca de primeras por ejemplo tenemos la core 45 una pistola semiautomática que mata muy rápido pero no se utiliza porque es semiautomática FTA record es un fósil de combate semiautomático también y solamente tiene 15 balas tampoco es viable la core 45 con su kit de modificación que también es semiautomático no se utiliza porque es semiautomático así que vamos a ver más pues las armas más viables no entonces la WSP 9 no ha sido modificada está en 600 milisegundos vale pero a lo mejor no os gusta mucho por el hecho de que su cadencia es lenta entonces si fallas balas te perjudica bastante pero 600 milisegundos está bastante bastante bien y su primer rango esta es hasta los 16,5 metros está muy bien luego tenemos un fósil de combate este ha sido bufeado esta temporada pero su kit de su kit de modificación no ha sido modificado vale sólo ha sido el arma base que haya sido mejorado bastante pero no llega todavía a ser meta vale la mcw básica se podría considerar un muy buen complemento de sniper es fácil de controlar pero lo malo es que yo creo que sólo tiene 40 balas pero está bien como complemento de sniper a lo mejor podría estar bien porque además su primer rango es hasta los 26,7 metros luego la WSP SWARP que era meta no ha sido modificado han dicho que en un futuro lo nerfearán en un futuro próximo creo de momento pues sigue igual si te gustaba puedes seguir utilizándolo la amr 9 sorpresa ha sido bufeado vale y 607 milisegundos está muy muy bien y sobre todo porque su primer rango de daño es hasta los 22,9 metros o sea esto me recuerda mucho a antiguamente la baspe en warzone 2 que tenía también muy buen time to kill y tenía hasta los 19,4 metros aquí actualmente es uno de los peores subfusiles es el peor subfusil pero la amr 9 meta cuidado en la man's row ráfagas no lo contamos y luego tenemos el nuevo subfusil vale MHR 9 si no me equivoco 611 milisegundos también es muy buena y su primer rango de daño es hasta los 16,5 si ponemos algún cañón seguramente se amplía más pero muy buena opción también y luego por último creo que para destacar la BAS B 630 milisegundos muy buen complemento de sniper porque es hasta los 35 metros este time to kill así que estas son las opciones que yo creo que son las más viables WSP 9 WSP swarm estas dos pero se van a quedar en segundo lugar porque están la amr 9 bufeada 22,9 metros luego el nuevo subfusil MHR 9 vale y luego de complemento de sniper os podría decir MCW con el mod vale y luego la BAS B así que por si queréis las clases os la enseño vale WSP 9 silenciador sonic S el cañón corto el ligero el último tope de mano XRK XBW 4 cargador 40 proyectiles y la culata la primera luego tenemos la SWAR silenciador sonic S también en el cañón el tercero rootless L 100 balas o 50 proyectiles con cuestión de gustos la culata la primera y una mira por si necesitas mira si no necesitas mira le pondría el acople tope de mano también vale en cuanto complemento de sniper BAS B 45 proyectiles tope de mano XRK silenciador sonic L el cañón el ligero el último y por último la culata la ligera bruen flash luego tenemos la MCW también como complemento de sniper 40 proyectiles el kit de conversión jack raven el acople tope de mano el cañón el pesado second line mammoth y luego la bocacha silenciador sonic y por último los subfusiles meta vale tendremos la MR 9 50 proyectiles la culata la táctica ligera dap 15 acople tope de mano XRK el cañón el segundo el cañón ligero tectonic herald y luego la bocacha silenciador sonic S en el caso de que necesites una mira porque su mira hierro es un poco mala le quitaría el cañón y le pondría la mira que más se guste yo normalmente le pongo el de reflector mk3 y por último tenemos el nuevo subfusil HR 9 vale que tenemos la bocacha silenciador sonic S el cañón el segundo cañón largo princeps que le aumenta el alcance hasta los 21,7 metros el acople tope de mano en la culata la segunda la ligera y por último le pondremos el cargador pero en mi caso lo tengo bugueado y no se lo puedo poner así que la gente espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva de ayuda si tenéis compañeros de batalla compartir este vídeo para que sepa cuáles son las armas más viables de cerca suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente un abrazo chao